Así se vivió el cierre de campaña de los candidatos del Partido Revolucionario Institucional en Chimalhuacán, en el Deportivo Herreros, donde se congregaron los aspirantes a diferentes cargos de elección popular, junto con los simpatizantes del partido para refrendar su compromiso y reiterar su triunfo este próximo 6 de junio. Desde temprano, los militantes y simpatizantes del partido comenzaron la Marcha por la Victoria, que partió desde distintos puntos del municipio, encabezadas por los candidatos Jesús Tolentino, candidato a la presidencia municipal, Narciso Hinojosa, aspirante a la Diputación Local del Distrito 3, la candidata a la Diputación Local por el Distrito 5, Gertel González, la candidata a Diputada Federal por el Distrito 30, Rosalba Pineda y Telesforo García por la Diputación Federal del Distrito 25, quienes arribaron al Deportivo Herreros. Ofrecieron resolver todos los problemas de México, la economía, la salud, la educación, la inseguridad, todo prometieron resolver. El candidato a la Diputación Federal por el Distrito 25, Telesforo García y Rosalba Pineda, candidata a Diputada Federal por el Distrito 30, anticiparon a los chimalhuacanos que trabajarán desde el Legislativo en caso de resultar ganadores para recuperar los programas de ayuda y mejorar el presupuesto para Chimalhuacán. Por su parte, el candidato a la presidencia municipal, Jesús Tolentino Román Bojorquez, recordó las carencias que han cubierto no solo el municipio de Chimalhuacán, sino todo el país tras las malas decisiones del gobierno federal, invitando a los presentes a reflexionar sobre esta situación. Entre aplausos y consignas, los aspirantes pidieron que el día de las votaciones fuera un día de paz libre de cualquier conflicto y, sobre todo, donde prevalezca la democracia. Reporto para Canal 6, Eduardo Becerril.